El batazo que siguió de Gieta al prado derecho va a anotar Ramón Hernández Va para segunda, Unil Cruz va al disparo y llegó, no había nadie en segunda Se dio cuenta Unil Cruz y siguió para allá y llegó quieto A ver doble entonces en el batazo, doble remolcadores, un hit by reservas, el banco de todos Los dominicanos y el Licey se va arriba, 3 por 2 Después de cada uno de los últimos bateadores que llegó a la intermedia El caso de Mauricio en el primer episodio, el caso en el tercero también de Barrera Apareció el batazo del remolcador de inmediato Y en esta oportunidad no fue la excepción, tercera carrera para el conjunto de los tiros Los leones habían logrado empatar en la parte baja del quinto Ahora hay que vigilar a Cruz, no hay outs, hay un corredor en posición anotador Está la repetición del batazo que cruzaba en medio del campo corto e intermedista Pese a que estamos jugando en una formación cargada como batedor alador zurdo que es Cruz